Lee, interpreta, pausa el video, te invito a que lo hagas por ti mismo y luego de eso empezamos nosotros. ¿Listo? Ok, vamos. Aquí dice, ¿cuáles son los valores que tiene que tener S para que esa ecuación tenga una sola solución? Y tú te das cuenta que es una ecuación que la variable es X. Mira que es 9X al cuadrado más 24X más 2S al cuadrado igual a 0. ¿Qué valor tienes que colocar aquí en la S o qué valores para que tú cuando hagas esta ecuación cuadrática que la variable es X tenga una sola solución? ¿Cuál era la condición de que tuviera una sola solución? ¿Recuerdas el discriminante? El discriminante de la ecuación cuadrática menos B más menos raíz cuadrada B cuadrada menos 4 por A por C sobre 2 veces A, que era para conseguir los valores de X. Teniendo aquí en cuenta que el discriminante es esto, menos 4AC, vimos en la parte teórica que si esto que está aquí adentro, si esto es positivo, si es igual a 0 o si es menor que 0, va a tener una condición para la cantidad de soluciones. Como aquí nos están diciendo para que tenga una sola solución, el discriminante para que tenga una sola solución tiene que ser igual a 0. Esta es la condición elemental de este planteamiento. Aquí está la parte teórica que tú necesitas. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Pues te vienes para acá. El valor de A es 9, el valor de B es 24 y el valor de C, ¿quién sería? Chicos, el término independiente que es completamente 2S al cuadrado, ¿ok? Tienes esos tres valores. Esos tres valores los colocamos aquí, igualamos a 0 y despejamos a quién? Despejamos a esta belleza que es S. Por eso te dicen los valores de S porque es más de 1. Ya vas a ver por qué. Cuando sustituimos nos quedaría B al cuadrado, por lo tanto, 24 elevado al cuadrado menos 4 veces el valor de A, que es 9, por el valor de C, que es 2S al cuadrado, y eso tiene que dar 0. No te pongas todavía a sacar cuánto es esto al cuadrado. Vamos a aguantarla un poquito a ver si podemos simplificar las cosas, ¿de acuerdo? A ver, el 4 por 9 tampoco. 4 por 9 por 2 tampoco lo vamos a hacer. Mira que todo esto, esta resta está separando este término de todo esto que está acá. Todo esto que tienes a la derecha lo vamos a pasar, todo esto que tienes aquí lo vamos a pasar a la derecha, ¿de acuerdo? Atención, quedaría 24 al cuadrado, todavía no le hemos hecho nada, tiene que ser igual, como todo está negativo, pasaría diciendo 4 por 9 por 2 por S al cuadrado, ¿de acuerdo? Eso no es un 8, eso es una S, parece un 8, ¿cierto? Esto sería S al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque como quieres despejar S, estos tres números van a pasar a dividir, y puedes simplificar y es mucho más cómodo. Mira qué pasa si los colocamos al lado izquierdo dividiendo, si los colocamos acá dividiendo el 4, el 9 y el 2, aquí este lado solamente tendría S al cuadrado, ¿sí? 24 al cuadrado, ¿quién es? 24 por 24, por eso te dije que no lo simplificaras, que no lo multiplicaras. Ojo, tú puedes multiplicar 24 por 24, te da un número extenso, 4 por 9 es 36, por 2 es 72, y haces la división y puedes tener quién es S al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí quedaría 24 por 24, mira lo siguiente, mira, 24 entre 4, eso da 6, lo simplificaste, ¿cierto? Si le sacas tercera a este, porque esto sería 8 por 3, entonces si ese 24 es 8 por 3, tú puedes cancelar, hay términos que tienen que ver uno con el otro. Entonces, vamos a escribirlo aquí nuevamente, voy a quitar esto de acá, para traérmelo un momentico para acá, mira que quedaría, S al cuadrado hasta ahora va a ser 6 por este 24 que es 8 por 3 sobre este 9 que es 3 por 3 por este 2, ¿ok? Mira cómo lo reescribí, 24 entre 4 es 6, que es este, este 24 que quedó es 8 por 3, y este 9 por 2, 3 por 3 es 9 por 2, ¿para qué? Para simplificar y queda mucho más bonito, mucho más decente, mucho más práctico para no tener números muy grandes, esa es la idea, muchachos. Mira que aquí, básicamente, este 3 con este 3 se cancela, 3 por 2 es 6, con este 6 se anula y queda un 8, cuando tú haces la cuenta completa, daba que era 8. Conclusión, si esto es 8, de aquí podemos decir que S al cuadrado tiene que dar igual a 8, pero a ti no te están pidiendo quién es S al cuadrado, te están pidiendo quién es S sola, entonces tendrías que despejar de allí. Mira las alternativas, ¿qué número de esas opciones tú elevas al cuadrado y da 8? La D, por ejemplo, 2, 2 al cuadrado no es 8, cancelado. El 1, 1 al cuadrado no es 8, cancelas. El B, raíz de 2, lo elevas al cuadrado da 2, no da 8, descartas. La alternativa tiene que ser la A, 2 raíz de 2 al cuadrado da 8, y vamos a probar por qué, y por qué aparece S más menos, ¿por qué dicen los valores de S? Muchachos, porque aquí un valor positivo, lo elevas al cuadrado puede dar 8, pero el mismo valor, pero con el signo negativo, lo elevas al cuadrado también da 8. Tienes dos resultados, por eso el más menos. Es decir, que de aquí el valor de S quedaría más menos la raíz cuadrada de 8. Cuando sacas raíz cuadrada de ambos lados, para despejar S, quedaría la raíz cuadrada de 8. Ahora, para sacar el raíz de 8 de allí, tú puedes aplicar aritmética. Tú puedes acá decir que el raíz de 8, básicamente, puedes representarlo como 4 por 2. Y la raíz cuadrada de 4 es 2, y este 2 queda encerrado dentro de la raíz. Entonces, quedaría más menos raíz de 4, que es 2, sale por raíz de 2. Eso lo hablamos en aritmética, ¿de acuerdo? Entonces, mira que de aquí comprobamos que efectivamente es más menos 2 raíz de 2. Sin embargo, también te invito a que hagas lo siguiente. Como S al cuadrado es 8, y aquí aparece S al cuadrado, aquí podemos colocar 8. Y 8 por 2 sería 16. Si tú cambias este término aquí por 8, por 2, que es 16, ahora, esta ecuación cuadrática que tenemos acá, porque para eso encontramos el valor de S, esa ecuación cuadrática donde A es 9, B es 24, y C es 16, si tú resuelves esa ecuación cuadrática, tiene una sola solución. Tiene solución única, porque su discriminante, tú lo estás obligando con ese valor de S, con esos valores, tú lo estás obligando a que sea igual a 0. De eso se trata este ejercicio. Espero que haya quedado claro, que hayas entendido. Nos vemos en los siguientes ejercicios. Chao.